Mónica Benavent de Gol Televisión. Albert, ¿cómo está Carlos Soler? Entiendo que si está en la lista es porque está recuperado, pero ¿en qué nivel de recuperación y si está para salir de inicio, por ejemplo? Hola, buenas tardes a todos. Está en la lista, como bien dices, y bueno, está bien. Es una señal inequívocada. Si está en la lista es porque está bien y bueno, luego ya valoraremos el tiempo que nos puede ayudar. Siguiente pregunta, por favor. Hola, buenas. David Carvet del Desmarque. Has dicho que está bien, pero te has llevado 19 futbolistas. Por lo tanto, ¿cabe alguna posibilidad de que por cualquier cosa lo descartes antes del encuentro? Bueno, sí que es cierto. Llevamos 19 jugadores a Sevilla y bueno, al final tenemos que hacer un descarte. Y bueno, él es una posibilidad como, bueno, por el tiempo que ha estado de baja también, por los entrenamientos que lleva, la atracción que ha tenido estos últimos días con el grupo. Y bueno, es una posibilidad. Aquí, míster. Daniel Meroño, en directo para Radio Sport, Deportesco y Julio Insa. Quería preguntarle por el resto de lesionados. Coquelán no ha entrado en esta convocatoria. ¿Cómo está Coquelán? ¿Cómo está Condovia, Guedes, Pizzini, Diakavich, Erisek? ¿Cómo está? Así un repaso rápido del resto de lesionados para saber un poco qué plazos se marcan ustedes a la hora de que vuelvan a una lista. Gracias. Sí, bueno, los que están más cerquita son Coquel y Sobrino, que han hecho partes de entrenamiento estos últimos días. Pero bueno, tampoco, todavía no están para competir en un partido como el de mañana. Y bueno, vamos a esperar un poco más, pero esos son los que están más cerca de volver. Y los otros, pues todavía les queda un poquito más. Hola, Albert. Carlos Martínez, de la cadena SER. Por seguir con el tema médico. Por arrojar algo de luz respecto a la situación actual. El Valencia ficha un... Un segundo, perdón, Carlos. Manténme un poco de silencio, por favor. Salva. Cuando quieras. Ok. El Valencia ficha un jefe de los servicios médicos, el doctor Pedro López. Y según lo que yo por lo menos tengo entendido, y si no, por eso te pido que lo matices, después de un tiempo, tú o el cuerpo técnico decide que no trate a los jugadores del primer equipo, siendo el médico que acaba de fichar hace poco el club. Y creo que el motivo fundamental es el asunto Guedes por un fallo en el diagnóstico inicial. Te pregunto, ¿es correcto esto? Si quieres matizar algo, si quieres comentar algo al respecto, por aclarar cuál es la situación ahora mismo del tema médico en el club. Y ya aprovecho para preguntarte, insistirte un poco más en el tema Guedes. ¿Cuál es el planning a partir de ahora con Guedes? ¿Cuándo crees que puedes contar con él para entrenar ya con el grupo? ¿Para que pueda estar disponible para un partido oficial? Pues a Guedes le faltan todavía varias semanas. Ya me tiré la pata una vez, como sabéis, y no me aventuro a decirte cuánto tiempo, porque no lo sé, pero le quedan varias semanas, no va a ser inminente. Y en cuanto al tema médico, pues bueno, por supuesto que tenemos reuniones internas, no solamente del tema médico, de muchas cosas. Y bueno, cada uno expresa su opinión de lo que cree que es mejor para todos. Y a partir de ahí, son decisiones que toma el club. Motivadas por las reuniones que tenemos internas. Albert, ¿qué tal? Luis Cortés, Radiomarca. En directo, perdona que un poquito me meta en ese código del entrenador que el partido más importante es el inmediato, pero es que tenéis una semana clave para el devenir del Valencia en la presente temporada, después del Betis, que es un partido muy importante porque ya estáis allí cerquita de Europa. Llega el Chelsea, donde os juguéis pasar a los octavos de final. Hemos comentado durante toda la rueda de prensa la cantidad de bajas que tiene el Valencia para estos partidos. ¿Se podría forzar alguna situación para ese partido contra el Chelsea o incluso que descansase algún jugador para este partido contra el Betis? Porque todavía quedan muchos partidos de liga y sí que es cierto que el envite contra el conjunto inglés es una final. Gracias. No, mira, yo entiendo perfectamente tu preocupación o vuestra preocupación, pero bueno, el tema de jugadores que todavía no están disponibles y que pueden estar para jugar el partido del Chelsea, pues lo grabaremos después de ese partido del Betis. Ahora mismo estamos focalizados en ese partido. Creo que es importante llegar a un partido con la mejor sensación posible y creo que es importante la generación del partido inminente, que es el de mañana. Sabemos que vamos a tener un partido contra un equipo con muchísimo talento y estamos focalizados en eso. Yo creo que sería un error pensar en, a pesar de la importancia del partido, que todos sabemos, pero sería un error, creo, pensar en el partido del miércoles sin pensar antes en el próximo, que es el del Betis. Mister, yo quería preguntarle por eso, por el partido mañana, partido contra el Betis, un partido muy especial, porque el equipo, los jugadores, vuelven al Benito Villamarín, donde se ganó la Copa del Rey. Nos decía ayer Rodrigo que el objetivo es dar continuidad a este buen momento del equipo y sumar la cuarta victoria consecutiva. Sí, hombre, ojalá. El objetivo es ganar siempre, como hemos dicho aquí muchas veces, y seguir sumando victorias. Bueno, vamos con esa intención, independientemente de la situación en cuanto a bajas que hemos comentado que tengamos. Nosotros vamos, como siempre decimos, es una oportunidad para otro. La gente está respondiendo de manera increíble a situaciones difíciles y vamos con la mejor mentalidad posible a Sevilla, sabiendo que, vuelvo a repetir, que sí que es cierto que el Betis, bueno, no está en la clasificación, no está con tantos puntos como uno podía prever, pero que es un equipo lleno de talento, lleno de jugadores de magnífico nivel, que están teniendo un comportamiento, bueno, no excelente en casa, pero un comportamiento bueno, y nosotros por nuestra parte esperamos un grandísimo rival y tenemos que estar preparados para eso. Hola, Mr. Albert Celáez, Ricardo Cobo, es poco apunta en directo, le preguntaría, para la defensa, entrar en Garay y Paulista, pero entrar Javi Jiménez, ¿nos podría comentar un poquito esa novedad, información que tiene, evidentemente, del filial, si el chico está para ocupar la posible baixa de Garay o de Paulista? Sí, bueno, también tenemos el Mangalá, la convocatòria, y bueno, Javi Jiménez es un noy que porta mucho tiempo aquí, yo el conec de selecciones también, de inferiores, de España, y bueno, es un jugador que ve sovint amb nosotros entrenada también, que el conocemos bien desde que estamos aquí, y que creemos que nos puede ayudar en cualquier momento, y bueno, es una opción más que tenemos, y queremos que venguemos a Sevilla y después ya decidirem qué hacemos. Sí, aquí, buenas tardes, Roberto Martín Macho, Tribuna Deportiva en directo. Yo quería preguntar si me puede responder con la máxima honestidad y sinceridad posible sobre el tema médico. Yo quería saber, usted como profesional del fútbol, como entrenador, jugador que ha sido jugador, si toda esta situación médica que está produciendo en el Valencia, si usted la entiende, estos cambios, tanto, pues primero el doctor Maestro, doctor Pascual Casan, López Mateo, si usted lo entiende, tantos cambios a mitad de una temporada, con tantas lesiones, y sobre todo en una posición tan importante como es la del médico para los jugadores. Con toda la honestidad y sinceridad que me pueda responder, la pregunta personal. Pues, mira, los departamentos médicos en muchos clubes no son departamentos fáciles, no solamente aquí, en muchos clubes. Entonces, bueno, yo lo único que te puedo decir, lo que os puedo decir con la mayor honestidad, como me pides, es que la repercusión interna en cuanto a ambiente, en cuanto a que haya pasado algo grave, digamos, no ha sido así, nosotros hemos trabajado, seguimos trabajando con normalidad, a pesar de, bueno, de este cambio o reestructuración. Vuelvo a repetirte, es un tema que en todos los clubes, no solamente aquí, que pasa, y bueno, ojalá hubiese más estabilidad en ese aspecto, pero la realidad es la que es, y a nosotros seguimos trabajando con normalidad, la verdad que no nos influye demasiado, de verdad. Hola, Albert, ¿qué tal? Otra vez aquí, dentro de sus competencias en el Valencia no está tomar este tipo de decisiones, pero creo que su opinión es importante para esto. Se está decidiendo ahora mismo, con reuniones con el presidente, muchos aspectos del futuro de jugadores, y le quería hacer una pregunta muy simple. ¿Usted, como técnico, renovaría Ezequiel Garay? Gracias. Sí, pues como bien dices y como os he dicho muchas veces, yo solo soy el entrenador, y a veces me pedís opinión sobre otro tipo de competencias que no me, que bueno, no son de mi tarea, ¿no? Como decía tu compañero antes, nosotros tenemos reuniones internas sobre la que hablamos de muchas cosas, del tema médico, como os he hablado antes, o del tema del futuro de jugadores, y bueno, lo único que te puedo decir es que nosotros estamos muy contentos, o yo por mi parte, estoy muy contento con todos los jugadores que tengo, que tenemos en la plantilla, y vamos, y ojalá, ojalá pudiesen continuar con nosotros, claro que sí. Albert, de nuevo aquí. De cara al mercado de invierno, ¿estáis valorando la posibilidad, o quieres, o crees que es conveniente, reforzar el lateral derecho, o Pichini es ese fichaje de invierno para esa posición? Bueno, mira, es demasiado pronto para hablar de eso. Nosotros tenemos ahora muchos frentes como para pensar en esa situación, o como para hablar de esa situación. Tenemos partidos muy importantes, y ahora mismo estamos contentos con los jugadores que tenemos en esa demarcación. Hola, Albert. Salva Folgado en directo para CV Radio. Me agradaría preguntarle si en el momento se recupera totalmente Carlos Soler, o usted contempla como sustitut de Parejo, o considera que Parejo hoy en día no te capa al trefutbolista, que puga llevar en la seua demarcación, o que puga hacer la seua función. Gracias. No, Carlos Soler es un jugador que puede jugar a cualquier posición, en la mi opinión, puede jugar a cualquier posición al medio del campo, tanto a la banda como a una posición más interior. Bueno, es un jugador que se adapta muy bien a diferentes situaciones del juego, y es una opción más para nosotros en esta posición también. Albert, ¿qué partido esperas en el Villamarín? Un lugar que ha dado muchas alegrías a este Valencia, pero quizá en una situación delicada el Betis, muy cuestionado Rubi como técnico, no sé, ¿qué rival esperas y qué os vais a encontrar en el Villamarín mañana? Esperamos un rival muy fuerte, como he comentado antes, un rival que, independientemente de esa situación que comentas, que es así, está lleno de talento, tiene jugadores muy buenos, individualmente tiene unos jugadores de primer nivel, y las cosas hasta ahora quizá no han salido como ellos esperaban, o como a ellos les gustaría, pero nosotros no nos confiamos, sabemos del talento que tiene individual y colectivamente, y tenemos que estar lo mejor preparados posible para hacer un muy buen partido, porque si no no tendremos ninguna opción de poder ganar. Buenas tardes, Fernando Álvarez de Marca. A raíz de una imagen polémica de Gareth Bale con la bandera de Gales y con tres prioridades en su vida futbolística, se han hecho muchas bromas. Yo le quiero preguntar en serio qué le gustaría que los jugadores del Valencia llevaran en su bandera como prioridades, como futbolistas del Valencia. Gracias. Sí, bueno, he visto la imagen, en cuanto a las bromas, no sé lo que ha pasado, pero he visto la imagen de la bandera y de lo que ha pasado con la foto, vamos. ¿Qué me gustaría? Me gustaría que siguiesen comportándose como lo están comportando. Eso es lo que me gustaría. Sí, Albert, Rafa Villarajo del Cope. ¿Usted cree en los estadios talismanes? ¿En qué medida cree que puede influir? Ayer hablaba Rodrigo en la radio del club de cuando entra al vestuario, los recuerdos de hace... Me imagino que el entrenador lo que quiere es aprovechar esa inercia o como jugador que ha sido no es muy de creer en eso de estadios talismanes. ¿Puede ayudar? ¿Lo va a utilizar como entrenador? Puede ayudar, yo creo que sí, que puede ayudar. Yo creo que eso siempre pasa. Uno como jugador está más a gusto en unos campos que en otros y llega a un sitio y, bueno, siempre la predisposición muchas veces es mejor. No sé por qué, pero es así. Entonces, bueno, es un estadio de muy buen recuerdo. Además, un recuerdo bastante próximo, ¿no? Donde, bueno, han vivido una alegría muy grande muchos de los que están ahí. La mayoría de los que están ahí y, bueno, pues, ojalá nos ayude. Ojalá nos ayude a ganar el partido. Seguro que nos ayudará a afrontar el partido con una buena mentalidad y ojalá nos ayude a ganar. ¡Gracias!